ganancias, fader, master, volumen, todos estos términos tienen algo en común y acá te lo decimos. Uno de los parámetros de las señales de audio es su amplitud, que está relacionada con qué tan fuerte podría sonar. A mayor amplitud suenan más duro y a menor amplitud suenan más suave. Los controles de ganancia consisten en la manipulación de esta amplitud. Esto se consigue al multiplicar un número por la señal de audio. Si multiplicamos por un número mayor a 1 obtenemos amplificación. Si multiplicamos por un número entre 0 y 1 obtenemos atenuación. Las ganancias, faders, masters, volúmenes, hacen referencia a estas multiplicaciones en diferentes etapas de la cadena de audio. Generalmente hablamos de ganancias en las etapas de preamplificación, de faders en la etapa de procesamiento y suma de señales, masters a las salidas que van a una etapa de amplificación y volumen es un término acuñado en los amplificadores de potencia. En el audio profesional estas ganancias se miden en decibeles, pero eso te lo explicamos en otro video.